Música Bueno estamos ya en la parte final ¿Qué tenemos Arlo? ¿Qué más tenemos? Ay Ay ¿Usted vio eso? Se llevaron preso al príncipe Karim Abun Abah Se lo llevaron preso Señores Karim Abú y un grupito de personas Estaban reunidos que iban a hacer una propuesta A una protesta esta mañana En el parque La Lira Y fue la policía Y se llevó preso Al príncipe Karim 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 es un espectáculo Karim puso a la policía A que le pusieran esposa Que si era preso que le iban a tener que ponerle esposa Tuvieron que ponerle esposa para ir a hacerlo preso Al príncipe Karim Y se lo llevaron Porque dice que iba a participar en una protesta Y que eso está prohibido Hacer protesta Hacer cosas Ahora Yo Tengo para decirle A la policía nacional Y también Al gobierno Que deben Tener un poquitito De cuidado Con las libertades Públicas Señores El gobierno no puede seguir Apresando candidatos Los candidatos De la oposición El gobierno debe respetarlo El día pasado Se llevaron presos A Mani Solano Que iba a participar en una protesta En el Congreso Mani Solano es candidato A diputado del PNBC Ahora se llevaron presos A Karim Abu Karim es candidato A diputado nacional Del PDI Entonces Yo no he visto A ningún partido De la oposición Pronunciándose Y advirtiéndole Advirtiéndole Al gobierno Y a la policía Que debe respetar Los candidatos De la oposición Y la junta También Debe hacerse Recordarle eso A la policía Usted no puede venir Y agarrar presos A los candidatos Porque Ah que Karim Actúa como actúa Pero es El candidato Y está inscrito En la junta Como candidato Mani Solano Está inscrito En la junta Como candidato Entonces Oh pero que bien Entonces usted está Llevando presos A los candidatos De la oposición Eso Es parte De Lo que está haciendo El gobierno Violentando Las libertades Públicas Ojalá Ojalá Que frenen Esta práctica Que no está Del todo bien Que frenen Eso Y que No vuelvan Otra vez A inventar Llevándose Un candidato Para eso Por cualquier Quita meta Paja No está bien De parte De la policía Nacional Señores gracias Muchas gracias Por su sintonía Tengo aquí Otra llamada Porque la gente No deja de llamar Saludos Buenas noches Que nos habla Y de donde William Te habla Yo estoy bien Gracias a Dios He visto Que está Un poquito Un poquito Esperado Mira que Lo que he podido Entender Sobre el caso De Ranfin Déjeme Explica Este algo Mira Los jueces Hablan Por sentencia ¿Verdad? Mira lo que yo He podido Entender ¿Verdad? Tampoco En ningún momento Te voy a Contradecir No, no Porque tú Maestro En tu área Tú puedes Contradecirme También Porque yo Yo no tengo La verdad absoluta Entonces Mira Ahora yo Ahora Ahora yo No hablo mentira No, no Mira No, no Yo Por eso Yo te sigo Te llamo Porque tú Lo que quieres Mira Yo lo que He podido Entender Sobre el caso De Ranfin Esta esperanza Que los jueces Hablan Por sentencia Entonces Yo Es lo que yo Digo Yo creo Que es lo que Está esperando Que el fallo Lo den Para él Parece que No No El fallo No lo han dado Por ejemplo Yo digo Lo que hizo Lo que hizo ayer Estuvo bien Yo estuve mirando Ahí Reuniéndose Con Con los diputados Con los que tengan Más posibilidades Para Oh sí Eso es lo que Tiene más posibilidades Estaba Fadul ahí ¿Eh? Estaba Fadul En la reunión Bueno Quizá Fadul No pudo venir Estaba Estaba Percival Bueno Bueno Quizá Por parte Por provincia Que lo está Haciendo las reuniones Porque tú sabes bien Quizá Él va a bajar a Santiago Para que lo de Santiago Para que bajen Lo de las 14 provincias De Cibao Quizá Es por zona Que lo está Lo está haciendo Ojalá Ojalá Que lo haga Ojalá Quizá Es por zona Quizá por ejemplo Él va a venir a Santiago Para que de Santiago Bajen Lo de las 14 provincias De Cibao Tú me entiendes Si va para el sur Quizá va Digo yo Eso Eso es lo que Y él Está comenzando Pero yo creo que Él no puede hablar De cosas que todavía No tiene en las manos No que Y escúchame Tú me entiendes Eso Eso es mi No No Está bien Pero yo lo que le digo A la gente que dice Que ya él habló No ha hablado nada No, no, no Él no ha hablado Porque en sí Porque es lo que te digo Los jueces Tú eres un veterano En política Tú sabes bien Que los jueces Hablan en por sentencia Y si no ha hablado Pero de ahí De ahí a que digan Que Ángel Martínez Que dijo hoy Que había una comisión De la Comisión Interamericana En la Junta Me llamaron Y me dijeron Que dijo eso Yo no creo que Ángel Diga eso No No te puedo decir Tú sabes bien Porque una Una comisión De la De la Corte No va a venir Yo nunca Yo nunca he visto Que una Corte Salga Diga a reunirse Con una gente Que vaya La cortecita A la gente Que vaya con ellos Exactamente Pero es lo que te digo Vamos Es lo que te digo No sé si tú recuerdas Cuando yo conversé Cuando tú estabas Intervitando A Manny Que yo dije Ya hay que Hay que hablar Porque estamos Contra el tiempo Y estamos Te recuerdas Que yo Se lo dije A Manny Yo se lo dije Lo que se va a hacer Ya hay que hacerlo rápido Porque ya los días Lo que faltan Son como tres semanas Bueno Muchas gracias Saludos Buenas noches Que nos habla Y de donde Buenas William Le habla Carlos Félix De nuevo Yo quiero aclararle Algo En cuanto a la reunión De Ram Que yo estuve ahí ¿La reunión fue Con los candidatos De todo el país? Con los diputados Con los diputados Sí Con todos los diputados Con todos Con algunos Con todos los diputados Primero fue lo del sur A las nueve de la mañana Y ahí Lo que se habló Fue de las inquietudes Que tenían los diputados En cuanto a las elecciones Simplemente Que el diputado Expresara Sus inquietudes En cuanto a las elecciones Eso fue lo que Eso fue lo que Le pidió Ram Después que él habló Esa fue una parte Esa fue una parte De la que se abordó Sí Cuando él habló Sí ¿Entiendes? Pero lo que él expresó Lo que él expresó Si muchos no entendieron Pues que no entiendan Pero él dijo Dijo algo Dijo algo con Con porcritud ¿Entiendes? Algo que si usted no lo entiende Es porque usted no 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 razona No razona ¿Qué? Un líder Un líder No puede lanzarse Si no tiene Algo a mano Pero te da Te da a entender Que si eso va En una buena dirección O sea Puede ser A mi entender De cuando En las elecciones De los candidatos A síndicos Y a regidores Le hicieron gastar También ellos pueden gastar No creen No creen que puede ser así También Bueno Esperemos a ver Por eso es la tranquilidad Hay que estar tranquilo Esperando a que Rampi suba Tú el que se baja El que se baja Del partido Es porque lo que está buscando Es prebenda Nosotros somos Rampistas de corazón Y donde Rampi nos tire Ahí nos quedamos Bueno Pues muchas gracias Ahora Ahora que se hace Rampi No se va ni para uno Ni para el otro Rampi es derecho Ojalá Ojalá que sea así Porque Es lo que esperamos Que sea así Señores Muchas gracias Gracias por su sintonía Si Dios lo permite A las 6 de la mañana Estamos aquí de regreso Con el programa En noticias Y mañana En la noche Pues volvemos Volvemos otra vez En política Gracias por su atención Entretenimiento Música Mensajes La palabra de Dios Consejos sanos Para tu corazón Noticias Entrevistas Lo que tu mente Necesita En un lugar Solo lo puedes ver El puerto El puerto Te ve El canal Que une La familia El canal Que une La familia El puerto te ve El canal Que une La familia El puerto te ve El puerto te ve El puerto te ve El puerto te ve